Muy buenos días, Sergio, te habla Marcela Inolfo de Por el Boulevard de la Retro. Buenas tardes, Marcela y Audicia de la Escena Retro, muchas gracias. Bien, Sergio, hoy llegó aquí a Mesa de Trabajo una información acerca de lo que es el abrazo solidario que se va a hacer a la vecinal del Parque Regional Sur. ¿De qué se trata? Sí, hoy a las 19.30 horas en Aguirre 6059, esta altura de Ayacucho al 6.000, vamos a realizar un abrazo solidario al Parque Regional Sur, que se encuentra sin socios, sin comisión, sin libros contables, sin libros de ningún tipo, está vaciada la vecinal por anteriores comisiones desde hace muchos años. Este grupo de vecinos de la Comisión Promotora por la Vecinal de la Regional Sur hizo su presentación de pedido de normalización en la Inspección General de Parceras Jurídicas, como corresponde. Y, bueno, esta vecinal viene muy mal manejada por un puntero del barrio, que se llama Mariano Sinfuegos, no vive en la ciudad, si quiere, vive en Villa Honor, Galvez, pero es director de bomberos voluntarios de Rosario, su esposa, su esposa es directora del distrito municipal, y con todo ese paraguas de descubrimiento político, no quiere entregar la llave de la vecinal, la maneja como un kiosco familiar, político, bueno, de ahí que la vecinal viene cerrada y vaciada, que es lo que más nos preocupa. Hicimos el pedido de normalización ante la provincia, que es el que corresponde, para que no hubiera un interventor independiente, no un amigo de este Mariano Sinfuegos, puntero, del par, de mi pendiente de turno. Y, bueno, estamos atrás de eso para que se pueda normalizar la vecinal, que los vecinos se asocien, se haga una asamblea y se echa comisión directiva como corresponde, y la vecinal vuelva a ser de todas las vecinas y vecinos. ¿Y cuándo van a tener una respuesta de parte de la provincia con respecto a lo que es la normalización del funcionamiento de esta vecinal, Sergio? No, no entendí bien la pregunta porque no tengo buen retoma, pero a ver. Claro, ¿cuándo ustedes estiman que van a responder desde la provincia para enviar un normalizador de esta vecinal? Bueno, no, desde Inspección General de Personas Jurídicas, para apurarnos, me hicieron una sugerencia de un normalizador independiente que resultó ser amigo de este puntero Mariano Sinfuegos. No. Intentamos impugnarlo, nos dijeron que no hacía falta, es que el caso solidario es para visibilizar la problemática, es que la gente que sea de persona jurídica se apurre, y que no nos juegue en culpa, como le viene haciendo la dirección de los finales, a la parte de la Intendencia del Instituto Rosario. La gente que se quiere asociar, ¿cuáles son los requisitos? Tiene que vivir dentro del radio de Ayacucho hacia el este, La Madrid hacia el norte, Avenida Argentina hacia el este, y Arroyo Saladillo al sur. Es un radio muy grande, seguramente la mayoría, muchas de las audiencias de AFM Retro viven dentro del barrio, en el momento en que se nubre un normalizador, seguramente van a decidir en qué día, horario, se puede asociar la gente, ahí estará la tarea nuestra de invitar a vecinos y vecinos a que se asociarse, para luego llamar a la asamblea y que se elija una comisión directiva, la que sea, pero que sea, que sea por los vecinos, y no por la Intendencia del Turrio. Claro. Bien, te voy a pedir que le avises a la gente, le digas en dónde, en qué WhatsApp, teléfono, mail, sitio web, dónde se pueden informar acerca de esto para hacerse socios, dónde, cuál es el contacto. Bien, sería muy bueno que la vecina Lucina Vigila se puede acercar hoy, 19, 5, IR, 6.059, que ahí rápidamente nos ponemos en contacto. Pero si no, facilito mi número de WhatsApp, que es 341-56-25-71-3. Tenemos un grupo de WhatsApp con muchas vecinas y vecinos preocupados por esta temática, el tema de la insulidad, y estamos haciendo causa común para sacar adelante el barrio. Bien. Y decime, otra pregunta te hago, Sergio. Sergio, ¿va a estar alguna autoridad o representante de la municipalidad hoy a la hora 19.30, allí en el abrazo solidario, de la municipalidad o de la provincia, no? Municipalidad y provincia tienen injerencia en esto, sobre todo provincia tiene el poder de policía, y ojalá algunos de ellos se acerquen y van a ser bienvenidos. En realidad, desde el Distrito Sur, desde direcciones vecinales, cortaron el diálogo, nos pusieron en el libro negro, y no atienden más ningún reclamo del barrio, sobre todo este grupo de vecinos, que están intentando recuperar la vecina para todas las vecinas y los vecinos, y no solamente para un sector político santidario para la foto de campaña. Ahora, y del Consejo, ¿algún concejal o concejala se hizo presente? ¿Ustedes hicieron un reclamo? ¿Les prometieron alguna respuesta? Hoy, particularmente hoy, ¿va a haber alguna persona del Consejo ahí con ustedes en el abrazo solidario? Sí, hay concejales y concejales que ofrecieron su apoyo, ellos se pusieron a disposición, nos facilitaron un abogado, de todos, de muchos espacios políticos partidarios, el Senador Departamental también nos ofreció su ayuda, y de hecho, bueno, también nos ayudó con algunos trámites. Bien. Hay gente que se está tratando de ayudar, eso es muy bueno. ¿Cuáles son los concejales o concejalas que han colaborado, han ayudado? Sí, en realidad tuvimos una reunión en la Comisión de Gobierno del Consejo, virtual, histórica, en lo que es respecto a la reunión de comisiones de Gobierno del Consejo, porque participaron concejales de todo el espectro político para escuchar la problemática de la vecinal. puntualmente se han acercado hasta el barrio, hasta la vecinal, el concejal Soñol, Icoso, Nicarete, Tito Salinas, Jessica Pellegrini, y, bueno, hay el Senador Departamental, el Senador Departamental, Marcelo Lewandowski, hay bastante apoyo. El tema es que es bastante importante el encubrimiento político por parte de la Intendencia, a través de la dirección de vecinales del Distrito Sur, por defender, asesorar a este Mariano Cienfuegos, puntero de espacio, que es el promedio voluntario, el esposo del director del Distrito Municipal, y bueno, todo ahí queda muy encubilado. Claro, ¿y a ellos de qué los beneficiaría manejar una vecinal? ¿Qué poder les da para querer quedarse con la vecinal? ¿Cómo? Claro, ¿qué poder les da quedarse con una vecinal? ¿Por qué no quieren entregar la llave? ¿A ellos en qué los favorece a esta gente? Y si existiese una participación de vecinos dentro de la vecinal democrática, seguramente se visibilizaría mucho más los reclamos, las necesidades del barrio, las cosas buenas también, lo cultural, la identidad del barrio, y quién sabe si quiere esconder todo eso. Claro, probablemente, ¿no? Bueno, Sergio, muchísimas gracias, y te reitero la pregunta, para que le quede claro a la gente. Entonces, es defensa de esta vecinal, Parque Regional Sur, y la pregunta es, ¿va a haber algún concejal o concejala esta tarde a las 19.30 ahí con ustedes? Son bienvenidas y bienvenidas a todos. No tenemos la certeza que venga alguna o algún concejal, pero son bienvenidas a todos. Bien, perfecto, Sergio. Y ya sabés que contás con este espacio aquí en la retro, con la retro, ¿sí? Para pasar información, que nosotros asesoramos e informamos a los vecinos. Muchas gracias, ¿eh? Desde la Comisión Promotiva, la Comisión Regional de la República Regional Sur, estamos en contra, agradecidísimos con ustedes. Muchas gracias. Gracias.